Este es Fogler, una nueva marca de Speedmaster. En Speedmaster nos encanta innovar, nos encantan las cosas que rompan todos los esquemas de estos Fogler. Obvio no es la excepción. Les voy a enseñar uno. Son estos increíbles muñecos con dientes hiperrealistas, no realistas, ningún niño sufrió en el intento. Y bueno, tienen sus dientes súper característicos. Tienen estos ojos que pueden ser de vidrio o de botón, puede traer tres ojos, dos, nunca los abrimos bien. Tenemos también algo súper característico, es su botón de autenticidad en el trasero que dice Fogler. Es súper importante para que sean Fogler originales. Y bueno, estos pequeños muñecos se dicen que hacen travesuras. Porque bueno, así como los vemos, tienen toda la cara de traviesos para entretener a todos los niños. Vienen empaques para sorprender, entonces por ejemplo aquí. Pero de pronto cuando abrí este me encontré como que tenía aparte de todo una cola. A lo mejor abro este y tiene garras, o a lo mejor tiene alguna otra cosa. Porque Fogler siempre sorprende.